Música 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 Vale, ahora sí ¿Me escuchan? Música 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 Solo de 4, creo que solo de 4 se puede Bien hecho Pancho, pusiste la opción de poder cambiar en tercera persona y primera persona No hombre, en tercera No sea, pero se puede, se puede cambiar Bueno, quizás se escucha Si, yo los escucho perfecto a todos Yo voy a llevar la clase de, ¿cómo se llama? De médico Para que va a llevar médico, si no nos van a curar a nadie Para curarnos a nosotros Ah, vas a ser el payaso, nos vas a hacer reír ¿Quién le decís? Ah, no, Alberto Alberto dice que él va a ser clase payaso Porque es un clase payaso ¿Qué? Ahí vamos, mira, ahí vamos Soy, soy, soy el único que tiene aquí Pancho, bueno, sí, es verdad, Pancho tiene una de como roja, no sé Es la de roja A ver, ¿dónde caemos? Caigamos en la... En pisos picados Caigamos en la, en la estación de tren Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos allá entonces Ya lo marco Ahí Vamos Sí, y literal, porque no está saliendo humo Pues sí literal, porque estamos andando echando humo, ¿no? Sí, parecemos, no sé, parecemos chompipe voladores Chompipe volador Chompipe volador Chompipe volador Chompipe volador Chompipe volador ¡Cállate! ¡Quieto hombre! Va a tomar rodame el lugar aquí Ya aterrizó el Pancho Madre mía Yo apenas ando con una gileta ahí Hay un perro, hay un perro, ¿dónde está? ¿Un perro de animal o perro de dos personas? No son Unknown La dos Las dos Las dos No es uno, me maté uno � leí, todo leí Llegó matando bíblico Es un asesino o asesino 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 asesinador ¿ piensas? P Weiss P Weiss Siii Attu Yo creo que canté ¿Dónde está? Mierda, mierda, mierda Ya voy, ya voy Es que ustedes cayeron lejos, ¿de acuerdo? ¿A quién se están matando? Es que es obligado a crecer ese hueco No exactamente ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Manala! Me quedé atascado ¡Manala! ¿Qué le hicieron a Michael? Michael no era así Es que le pasó algo terrible, ¿verdad, Frank? A Michael Yo aquí peleando Su pala, Michael ¿Dónde están esos pedofilos? No, 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 Osman no está aquí ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¿Qué le gusta, no, Osman? De dos, ¿no? A ver... No, ¿qué más se pasa? Sí, se pasa, nadie No, güey, güey Contale, Alberto, cuando estábamos en secundaria Le tiraba las de primaria ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Sí, hombre! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¿Cómo era que se llamaba? ¡Pía! 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 Esa misma Me da risa Sí Sí Cuando pasaba como angelito Yo, Osman, le saludaba ahí con mirada pícara ¡Allá, oh, man! ¿A dónde? ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Allá! Le pegué un trancazo a ese huaputa ¡Oye, oye! ¿Te sirve tus prácticas con...? ¡Hijo perro! ¡Hijo perro! ¡Hijo perro! ¡Oye, Nero! ¡Yo lo maté el huaputa! ¡Me robas el loot! ¡Nooo! ¡Se te caso! ¡Hijo perro! ¡Pero si es un naturaleza robado! ¡Pues sí! Así fue nuestra amistad era, Michael Así se... Alberto Así se... Se puso nuestra amistad Con una estafa Con un sólido Con un sólido Correcto No hay mejor amistad que esa Que una amistad que te intentó estafar Y después ya no te escapo más ¡Dule para la zona! ¡Dule para la zona! ¡Dule! Y con la de Pancho, ¿cómo fue? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¡Hola! Sí, seamos amigos y ya está Sí, ya está Natural Natural Sí, natural No hubo necesidad de estafa Aunque si hubiera necesidad lo hubieras hecho, ¿verdad? Ey, ya ¿Dónde es la zona? Suave 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 Ey, no digas, estamos bien lejos de la zona Como dicen los mexicanos, hasta la madre de la zona Yo andaba un carro, pero se quedó atalado en una piedra Por loco No es por negro Y los carros un poco estaban más peludos Ahí está el maje, como la foto que publicaste del Grinch Que la Navidad sería eterna Así igualito, ni más ni menos Se, men, ya sabe cómo es Estamos haciendo educación física ahora, eh Como el meme del profesor de educación física, que está gordo Y el César, que está pompeado ¿Tú se llamas Gustavo? Ah, sí, es verdad, Gustavo César era el del María Primaria Yo le decía Rambo, porque la madre se parecía a Rambo Mi mamá me decía, pero un chito ni menos Porque si un María es primaria, porque el María es igual que tenía primaria Eso es lo que no tiene sentido Yo creo que las monjas se pelearon, se divorciaron o algo así Sí Mira, hay un vehículo allá Allí podemos ir Ustedes están en la recita, Mario, ustedes no están conmigo A ver, voy a traer yo a Michael, ustedes sigan ehh que onda y te dicen los que esperen y al final aquí dejaron solo al verte como mierda como es que decía la cobra que onda me di perro pa' un salivaazo sumanse perro sumanse no nada la cosa es seria sumanse que Alberto y Mike se vayan en ese, nosotros los machos, pecho peludo, corremos, ¿verdad? ¡Cállense! ¿Atropella a los maricos? No se puede, o sea, si los atropella no les pasa nada Entonces, ¿ya te fuiste a ver la película de Spider-Man, Alberto? No, la que fui a ver fue Matrix Yo me la intenté descargar la de Spider-Man, pero creo que me equivoqué de capítulo No hombre, la mire por ahí y de que sale y sale Fran todo premio, el maje, desde el día que sale la ve No va, que mierda, inestable, madre, madre Ahí está en juego, anda ya, no, en HD En HD 1080p, 4K arriba Si no más, lo vamos a mirar por Facebook Por Facebook Si, porque es un brother que la grabó con su cutel En el, en el, en el Un Cuevan al menos lo graban en un go móvil, no en un cutel Yaaa, gané bullying Muerta la lora, muerta la lorra Normal, es que nosotros somos un equipo organizado, ahorita Todavía hay la mano negra eh Una Super 7 eh Explotan estas cosas A su madre para que no... Cuanto Michael, cuanto le echas de diesel a tu perro? Dos pesos Dos pesos de diesel Dos pesos de diesel Dos pesos de diesel Dos pesos No, antes que alguien llegue a la gasolina, dame dos pesos de diesel Dos pesos de diesel Y esto es colchón? Oh, 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 oh Esto es como un disparo Tiene agua en una iglesia Tiene agua en una iglesia Si Oye, me quieren chocar, loco Que onda, madre Que falta de irrespeto Suban, suban Suban, o no es de cuatro Es de cuatro Es de tres creo Es de tres ¿Quién se queda? Salado, no No se queda Franco Salado, no Es de culo Me voy a este a subir arriba A ver si se puede? No creo que se pueda Si Haga la música Por que si es el mar Y lo pise Y lo pise de remate No se puede parar Le desinalaran el calor Ah no Y le instalaron el free fire Esa es la mayor oferta Y el free fire No normal Es el free fire hermanos hay un brother allá atrás aquí está uno, aquí está un brother ahí es ahí es que se hizo allá está muerto allá está muerto ese gay vamos a buscar un vehículo para que Pancho no siga con él parece que un sospego que no creo que este es de 4 verdad proba si y yo creo que pueden disparar desde el si si podemos disparar sube Frank ya están todos que onda si yo lo puedo rebusar bate negro no bien vamos a la torre petrolera si si estoy grabando está bien está bien o está mal está bien Jajaja Oigan, caio un mas, un mas, un mas A donde? y ahi? y ahi se cayeron Si es que hay gente, si es, si es, para que hayan Calma, oigan y que onda me tiraron para tomar la bomba Ya valió Listo Oigan, que anda otro, que anda otro a donde? Atrás jaja quita el IVA oye el maestro se desmayo y ese sonido hay perros atrás son mios hay maestro se desmayo 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 palma clip palma clip Alberto vos ya estas en otra onda vos no sos cigarro, vos sos papiato si nada mas que eso a vos te gusta no salva vapeos no uno de la zona uno de la zona loco viste que alberto apenas te fuiste crearon una nueva coca cola la prix cola prix cola imaginate una una prix cola esta igual de esta igual de culera si vamos al drop 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 ni mierda hay en este drop jajajaja literal yo encontré solo un arma que tiene 100 tiros pero igual anda pegado ah no quien falta? manito falta pancho siempre con uuuu negativo voy a ir a la acción pancho la tiene clara ya sabes no le gusta nada cinemático si literal voy a buscar que la pico ah que ya hay uno 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 hay otro hay uno hay uno hay otro hay uno hay uno hay uno hay uno quince No, porque aquí está la elección Venga, curémonos No entranse en el círculo, en el círculo social En el círculo social, pero con distanciamiento social a la vez, cuidado el cobre Esta curación no quita el cobre Aquí está, ahí aquí está un brother Y se murió Se murió Acá hay un droga, aquí a la orilla Solo hacen falta, solo hacen falta, no creo Si, solo 3 más quedan Allá tengo más Me encontré un super sniper ahorita ¿Quedan dos? Uy, pero corro lento con él ¿Y si nos subimos arriba de una torre para ver mejor? Vamos ya a las olas Yo que tengo A la zona, si Busca una zona Busca una torre en la zona, po Aquí está A ver No, 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 no Tapio No veo a nadie desde aquí arriba, eh No veo a nadie Es que todos murieron No veo a nadie No veo a nadie Se cuidean Quedas cuideando ahí con el Gimbo Sabe el infrarrojo de mi Creo que lo tengo detrás Si ahí está, está detrás de vos Ahí está, mire, ahí está Ahí está, ya lo marqué Bien, bien, bien Buena, buena Nos lleve ¿Qué nos lleve, Pancho? El agua El guagua El guagua Bueno, partidaza ¿Quién se hizo más baja aquí? Ah, el Johnny Ah, no, Pancho No, el Frank Y Alberto, nada Alberto estaba como apoyo moral Partida acá, eh Tú, 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 tú Suave, 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 suave